Música Aquí ya andamos cambiando las cosas con las que decoraron esta casita Entonces las vamos a llevar a nuestra patrona Y ya ahora somos mudanza Ahora no somos Vicky Housekeep Ahora mudanza Mudanzas Miguel Ortiz Allá está mi esposo Que ya está cerrando la casa para irnos Miguel Digo que ahora no somos Vicky Housekeep Ahora somos mudanzas Miguel Ortiz ¿No viejo? Ahora somos mudanceros Ahora somos mudanceros Así es que ya nos vamos Vamos a dejarla a la otra casa Aquí estoy con mi viejo Viejo jovenazo No, si me hago rayitos Y ahorita nos miramos Aquí ya nos vamos También trago camioneta llena Miren todas las cosas que ocupó mi patrona Para decorar esta casita Pues ahora las vamos a Las vamos a llevar a su casa Las vamos a llevar a su casa Para la otra nueva casa Que ya están Ya están reconstruyendo Renovando Y así es que ahorita nos miramos Aquí ya nos vamos Esta zona no está muy buena Es una casa que reconstruyeron Pero no, la zona no es muy buena Es una zona de mucha delincuencia Y pues Está muy bonita La dejaron muy bonita Pero la zona de la que no No habla bien No habla bien de ella Mi hijo anda buscando casa Y le digo este Esa casita la hubieras rentado Pero si estuviera en otra zona Una zona que no está muy buena Aquí hay mucha delincuencia Es que ahorita nos miramos Miren por eso a veces La gente no nos quiere Aquí en Estados Unidos Porque ahí hay un bote De basura Y miren todo Lo tiran afuera Por eso a veces No nos quieren como mexicanos Porque somos bien sucios A veces por eso Las autoridades no nos quieren Por la falta de limpieza Que no tenemos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí ya vamos a dejar los muebles. Esta calle está muy estrecha. Es el centro de Austin. Están muy estrechas y tenemos que andar batallando, dejando pasar. Así que así es de un solo sentido. Es que hay mucho carro estacionado acá afuera. Así es que ya vamos a llegar a la casita donde vamos a dejar estas cosas. Ahorita las veo. Aquí ya llegamos. Ya vamos a descargar estas cosas que trajimos. Ahí está mi esposo bajando todo y pues vamos a meterlas. Son poquitas, no son muchas. Así es que vamos a dar. Aquí ya estamos terminando. Ya mi esposo ya está levantando los lazos. Ya metimos todas las cosas a la casa y pues ya nos vamos. Y así, así es la vida aquí. Aquí hay que entrarle a todo. Todo lo que sea trabajo hay que entrarle porque pues no hay de otra. Así nos ganamos el dinero. Un día de una cosa, otro día de otra. Así es que este es el norte. Este es el sueño americano que muchos anhelan. Este, si anhelan el sueño americano, pues ya saben. Tienen que venir a hacerla de todo para que hagan algo en este país. Y si piensan que vienen a barrer dólares, mejor quédense allá en su país porque aquí se viene a trabajar desde temprano y a llegar desde tarde. Especialmente cuando tienes niños y ya los tienes en la escuela, en la escuela de la universidad. Así es que hasta que acabe con el último voy a dejar de trabajar. Todavía tengo mi niño más chiquito, 10 años. Imagínense cuánto no me falta. Así es que pues ahorita nos miramos. Vamos a echar camino. Y ahorita nos vemos. Hola, hola, pues ya aquí andamos, andamos de fiesta. Ya regresamos del trabajo y ahora ya nos pusimos bien guapos, mi esposo y yo. Mira si derrumba, ¿verdad viejo? Nos vamos a un cumpleaños de un amigo. Ya tiene muchos años que lo conocemos. Le van a festejar su cumpleaños en un restaurante, así que vamos para allá. Ya, 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 este, ya salimos de trabajar. Miren, aquí está el dueño de Mudanzas Ortiz. Entregamos a tiempo nuestra mercancía. Nuestra mercancía, la mercancía de nosotros. No llega a tiempo, no nos, no nos paga. Satisfacción garantizada. Por todo, no nos han pagado, pero. Pero ahí vamos. Primero entrega y después paga. Pues te manda el dueño. Así es, bueno, pues sí. Pues ya salimos de trabajar. Y ahora les voy a dar de comer a mis niños. Y como es para puros adultos, pues no los pude traer. Así es que vamos a divertirnos un rato, mi esposo y yo. Y yo creo que como las 10 ya venimos de regreso, ¿verdad? Ya sé. Así es que vamos un ratito a divertirnos. Estas semanas han sido de pudo paseo, güey. Puras fiestas. Puras fiestas. Pues ya tenía mucho que nos salíamos a fiestas y... Pues vamos a aprovechar que nos están invitando para salir un rato. No todo es trabajo. Así es que... Pues por ahora vamos a ver qué nos dispara el destino. Ahorita nos vemos a ver si puedo grabar ahí un poquito. El ambiente que haya en esa fiesta. Hasta la vista, baby. Te hablo. Bye. 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 Pues aquí ya llegamos. Está todo muy elegante, muy bonito. Miren, está adornada en la mesa. Está muy bonita. Allá es la barra y donde sirven la comida. Ya estamos aquí y vamos a ver qué tal nos va esta migalán. No es la otra opioid. No es la que nos va esta Once. Estoy muy bonita. No es la que nos va esta Segunda. No es la que nos va este shameful. Ya estamos aquí, right? Hoy en elSHOE. Esta es la vida de su Başb lesson. ¡Voy por ser sus quince años! ¡Adiós! 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 ¡Jesús! ¡Adiós! ¡Felicidades a mí! ¡Felicidades a mí! ¡Felicidades a mí! ¡Felicidades a mí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felicidades a mí! 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 ¡Felicidades a mí ¡Gracias! ¡Sana! ¡Eric! ¿Pobre, Sana, abrazo? ¡Sí, ve! ¡Dame el abrazo! ¡Barre, para que te saquen el video! ¡Ahora! ¡Barre! ¡Mirame y te estropelles! ¡Mirame y te estropelles! ¡Saludos, chicos! ¡Mirame y te estropelles! ¡Gracias! ¡Mirame y te estropelles! 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 hace muchos años a muchos recién nacidos ya grandecito los recuerdo ya en los 20 años porque es un día más de vida en el caso de Dios y tratar de pasarla feliz todo el tiempo porque es parte de la vida que Dios regala y disfrutarla y hacer más por los demás y gracias a todos una vez a Juanito Juanito vamos a entrar a todos que se lo pueden venir a la hora muchas gracias a todos 1, 2, 3 chiquitimón a la rima chiquitimón a la rima 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 el compadre el compadre 1, 2, 3 aplausos el balc el balc el balc y a la rima a la rima Gracias por ver el video.